¿Cómo vemos la vida en el Evangelio del día de hoy, hermanos? ¿Estamos como ese pueblo que se revela con Dios, que se queja, que reprocha a Dios? Lo podemos ver en Números 14, 3, que dice ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que de nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vemos la queja, la rebeldía del pueblo de Israel hacia nuestro Dios Cuando los sacó de toda esclavitud, cuando los sacó de Egipto para darles libertad Para darles la tierra que les había prometido Pero vemos la grandeza del Señor en el versículo 19 que dice Perdona ahora la inequidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia Como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí Vemos la misericordia del Señor hacia su pueblo Israel, hacia nuestras vidas Tenemos un Dios que perdona, un Dios que liberta Un Dios lleno de misericordia Un Dios lleno de misericordia